¿Te imaginas unir el delicioso sabor del aguacate con el dulzor de la panela? En el episodio de hoy vamos a sumergirnos en un emocionante viaje gastronómico y nutritivo. En este video desentrañaremos los secretos de la combinación de aguacate y panela, dos ingredientes que juntos pueden sorprenderte y ofrecerte increíbles beneficios para tu salud. Pero cuidado, también hablaremos sobre sus posibles efectos adversos y cómo consumirlos de forma responsable. Quédate con nosotros y descubre cómo esta deliciosa mezcla puede cambiar tu vida. Vamos a adentrarnos en este fascinante tema. Antes de entrar en detalles sobre los beneficios y posibles efectos adversos de combinar aguacate y panela, hablemos un poco más sobre estos dos alimentos. El aguacate es una fruta originaria de México y Centroamérica, rica en grasas monoinsaturadas que ayudan a mantener un corazón sano y a reducir el colesterol. También es una excelente fuente de potasio, fibra y vitaminas como la E y la C. Por otro lado, la panela es un endulzante natural que proviene de la caña de azúcar. A diferencia del azúcar refinado, la panela conserva sus nutrientes como minerales y antioxidantes y tiene un menor índice glucémico, lo que significa que no eleva los niveles de azúcar en sangre tan rápidamente. Entonces, ¿qué ocurre cuando unimos el aguacate y la panela? Primero, es importante destacar que no hay muchos estudios específicos sobre esta combinación en particular. Sin embargo, se pueden inferir algunos beneficios al analizar las propiedades de cada alimento. Un beneficio potencial de combinar aguacate con panela es la mejora en la absorción de nutrientes. Además, el aguacate contiene grasas saludables que pueden facilitar la absorción de ciertas vitaminas y antioxidantes presentes en la panela. Así, al combinar estos dos alimentos, podrías estar mejorando la absorción de nutrientes esenciales para tu organismo. Además, al usar panela en lugar de azúcar refinado en recetas que incluyan aguacate, como postres o batidos, estarías reduciendo la cantidad de azúcares simples en tu dieta, lo que podría ser beneficioso para mantener un peso adecuado y reducir el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. A pesar de estos beneficios potenciales, también debemos ser conscientes de los posibles efectos adversos de consumir aguacate y panela juntos. Aunque la panela es una opción más saludable que el azúcar refinado, sigue siendo un endulzante que aporta calorías. Por lo tanto, si se consume en exceso, podría contribuir al aumento de peso y a desequilibrios en los niveles de azúcar en sangre. En cuanto al aguacate, aunque es rico en grasas saludables, también es un alimento con alto contenido calórico. Por lo tanto, es fundamental consumirlo con moderación, especialmente si estás tratando de controlar tu peso o si tienes alguna condición médica relacionada con el consumo de grasas. Por último, aunque la combinación de aguacate y panela puede ser deliciosa y tener ciertos beneficios para la salud, siempre es importante llevar una dieta equilibrada y variada. No olvides incluir en tu alimentación una amplia gama de frutas, verduras, cereales integrales, proteínas magras y grasas saludables para asegurar que estás obteniendo todos los nutrientes que necesitas para mantenerte sano y energizado. Ahora que conocemos más sobre la combinación de aguacate y panela, te daremos algunas ideas de cómo puedes incorporar estos alimentos en tu dieta de forma deliciosa y saludable. Número 1. Prepara un batido de aguacate endulzado con panela. Mezcla medio aguacate con un vaso de leche de almendras, una cucharadita de panela y hielo. Disfruta de una bebida cremosa y nutritiva. Número 2. Elabora un postre saludable combinando aguacate, panela y cacao en polvo para obtener una más de chocolate vegana. Número 3. Prepara una ensalada tropical con aguacate, piña, mango, cilantro y un aderezo a base de uva de limón, aceite de oliva y panela. Número 4. Puedes untar el aguacate maduro en una tostada integral y espolvorear un poco de panela por encima para un desayuno o merienda diferente y nutritiva. Número 4. En resumen, la combinación de aguacate con panela puede ser beneficiosa para la salud si se consume con moderación. Además de mejorar el perfil lipídico y reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, también estás optando por un endulzante más natural y menos procesado. Número 5. Sin embargo, es crucial recordar que el consumo excesivo de cualquiera de estos alimentos puede tener efectos adversos en la salud, por lo que es importante tener en cuenta las recomendaciones de consumo que hemos mencionado. ¿Te ha gustado aprender sobre la combinación de aguacate y panela? No te pierdas nuestro próximo video en el que descubrirás qué pasa si comes pescado y queso. Esta combinación podría sorprenderte y cambiar tus hábitos alimenticios para siempre. Haz clic ahora mismo para ver este fascinante video y no olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido útil e informativo. ¡Hasta la próxima!